¡Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 4 de este grandísimo modo carrera manager con el Leicester City carrera que me está encantando, que estoy disfrutando mucho grabando y jugándola y vamos a seguir nuestra andadura Sabéis que nos quedamos algún día del mercado de fichaje, bueno, de terminarlo por si me recomendabais algún fichaje, pero la verdad es que me habéis recomendado algún que otro nombre Pero la verdad es que creo que no es necesario fichar ni siquiera a un delantero centro suplente de Vardy, al menos por ahora, ya sabemos que no pudimos fichar a Haaland, el jugador del Salzburgo El noruego, si no me equivoco, creo que es noruego de 19 años aproximadamente, no lo pudimos fichar porque recientemente ha llegado al equipo Así que intentaremos un fichaje más adelante, pero de momento yo creo que con el partido que hizo Higia Nacho contra el Millwall, que marcó creo que fueron dos goles y jugó un partido muy bueno, tuvo más ocasiones y tal Yo creo que puede ser un buen suplente de momento de Vardy o al menos le vamos a dar la oportunidad y no sé, más adelante pues decidiremos si seguimos con Higia Nacho como segundo delantero O como posible titular en un futuro cuando Vardy se vaya o si fichamos a otro delantero Así que de momento, como digo, vamos a terminar el mercado de fichajes sin novedades, sin ningún fichaje nuevo y sin ninguna venta nueva Y vamos a jugar partido contra el Bournemouth y ojo luego porque tenemos partido contra el Manchester United y partido contra el Tottenham Así que tres partidazos, sobre todo Manchester United y Tottenham al final del episodio, así que no os lo podéis perder Y vamos a darle caña, vamos a poner el partido contra el Bournemouth que a priori es el más sencillo del episodio Y este va a ser el once titular que elegimos contra el Bournemouth con novedad porque, bueno, Albrington va a ser el titular por banda derecha Le vamos a dar la oportunidad a Albrington y por lo demás yo diría que son los once más habituales Aunque vamos a ir variando un poco porque Tarkovsky puede entrar en el once, también puede entrar incluso Chaudhuri Ya sabéis que podemos cambiar un poco la formación y meter a Jose de segundo delantero y a algún extremo diferente Bueno, no sé, hay variantes, hay variantes, pero bueno, de momento vamos a elegir esta contra el Bournemouth Vamos allá, jugamos en nuestro estadio Empieza el partido, vamos a darle, vamos a intentar ganar al Bournemouth y hacer pleno de victorias de momento 3 de 3 llevamos y conseguimos esta victoria 4 de 4 Mira, 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 mira la primera de Bournemouth Madre mía que ya la hemos tenido al empezar el partido, ojo porque estamos muy bien, eh Pero el remate de cabeza, ojo, oh, oh, ay, ay, que suerte, ay, que suerte Y madre mía y aún la para, y aún la para, madre mía, que suerte que no la hemos llevado Pero también ellos que suerte que, ah, madre mía, un poco lento ahí tiene más porque había muchos jugadores, uno por el suelo Joder, hemos podido marcar, eh Vale, centro de cabeza, ahora, aaaah, y se va afuera Madre mía, hemos estado cerquita, creo que ha sido Evans el que ha rematado de cabeza Y se va afuera por muy poquito, ahí lo vemos Madre mía, rozando No, 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 cuidado, cuidado, el Bournemouth, gol Gol del Bournemouth, se adelanta el Bournemouth justo antes del descanso Cuidado, cuidado con el peligro del Bournemouth, creo que ha marcado, ha marcado Jordan, no sé quién es Jordan No conozco a Jordan, pensaba que había marcado Wilson Pero no sé, la verdad, si está jugando Wilson de titular, la verdad, nos marca, oh, buen gol, eh Buena definición, que es Michael, no puede parar Así que ha sido Ibe, este Ibe que se apellidera Jordan o algo Bueno, uff, complicado, eh, complicado, toca intentar remontar esto Y es complicado, eh Tiene más, muy bien, mira al Britton, muy bien al Britton, sigue al Britton Muy buen recorte, mira atrás, ah, el pase era para, eh, para Pratt No para Bardi, qué lástima, por favor Podríamos haber marcado Muy bien, Tielemans, Bardi, Bardi, Bardi Qué lástima, ha tenido Bardi la suya Y la para el portero Minuto sesenta y pico, vamos a seguir, vamos a seguir presionando, venga Vale, tres cambios de golpe, sale Tielemans, Pratt y al Britton Y entran Chuduri, Gray y Barnes Obviamente, como supondréis, pues, eh, Madison se, se mete en el centro del campo Junto con Chuduri y con Ndidi, que es insistutible, creo yo, eh Bardi, Chuduri, ojo, Chuduri, Chuduri Ja, ja, acaba de entrar, acaba de entrar Chuduri Acaba de entrar Chuduri Y ahí lo vemos, celebrando con los aficionados El canterano, que marca el gol del empate Gran jugada con Bardi y con Barnes Qué pase de Barnes Y muy bien Chuduri, cómo entra Y golito del canterano Ahí lo vemos, qué gran definición para empatar el partido Vamos, se puede incluso remontar Sigue Ndidi, mira Ndidi, mira Increíble, subiendo para conseguir ese pase Y luego pasárselo a él, a Bardi Vamos, vamos Final del partido, final del partido Ganamos, ganamos finalmente Qué remontada en los últimos minutos Cuando hemos hecho los tres cambios de golpe Increíble, qué jugadas hemos encontrado Para resolver el partido Para remontar Increíble, muy bien equipo Muy bien Leicester, estamos fuertes, eh Estamos fuertes, incluso en este partido Que hemos sufrido Y hemos conseguido remontar Para llevarnos los tres puntos De momento, cuatro partidos ganados De cuatro jugados Vamos, hay que seguir así Once titular contra el Manchester United Jugamos en Old Trafford Y bueno, partido complicadísimo A pesar de que sea quizás el Manchester El peor Manchester United de los últimos diez años Quizás sea el actual Pero siempre nos puede poner en muchos apuros Obviamente porque tiene jugadorazos en realidad Pero como equipo no funciona Les falta quizás más jugadores de nivel Pero bueno Y también quizás un muy buen entrenador Pero bueno Eso es otro debate que vamos Vamos allá, vamos allá Vamos a por el partido Contra el Manchester United En Old Trafford Partido complicado Vamos a por otra victoria ¿Por qué no? Estamos en el increíble Old Trafford del Manchester United Ahí lo estamos viendo Ya estamos viendo Los jugadores que van a jugar Juega Ángel Gómez Greenwood Rashford O sea, jugadores muy jóvenes Daniel James también Pogba veíamos como titular Cuidadito, eh Cuidadito con este Manchester United Con su cantera Que quizás es de las mejores de la Premier Tiene muy buenos jugadores en la cantera Y además ficha bastante bien Los jugadores jóvenes Quizás a algunos no le salen del todo bien Pero bueno Vamos allá Vamos a ver si podemos ganarle A este United Greenwood Cuidado con Greenwood Greenwood por la banda derecha Al centro Rashford que remataba Muy bien ahí Evans Bien, vamos Grey Muy bien De Marian Grey 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 para Vardy Ojo Ojo a Jose Por la banda derecha A Jose la tienes ¡Ayose! Buena parada del portero Que es Grant Creo, no está jugando de Géa No sé por qué Muy bien, Ayose Muy bien, Ayose El centro ¡Ahí está! Gol Golito de Vardy de cabeza Golito de Vardy de cabeza Es que Ayose lo ha hecho genial, eh Ayose lo ha hecho genial Increíble el recorte Que se ha hecho Y luego el centro es increíble, eh Para Vardy Que la empuja Y ahí vamos Vamos a la repetición El recorte Para buscar el centro Perfecto Encuentra a Vardy En el segundo palo Y Vardy que remata bastante bien El portero podría haber hecho más, eh El portero podría haber hecho más Porque aquí lo vamos a ver Vamos a ver la repetición Podría haber hecho más Porque tampoco era tan complicado De hecho es que no hace nada Se queda mirando La pelota Madre mía El portero ¡No! ¡No! Marca Manchester United Marca Rashford Marca Rashford El número 10 del Manchester United Marca ¡Ah! ¡Qué bolito! Un poco cantada nuestra, eh Un poco cantada nuestra Y Smeichel en la salida de balón Lo recupera muy bien Y Rashford que Define bastante bien Smeichel ¡Ah! ¡Qué rabia! Dos últimos cambios del partido Entra Ijeanacho por Vardy Y entra Choudhury por Ndidi Vamos a ver si podemos marcar el golito De la victoria Pero esto está Muy igualado, eh Este partido Muy bien Choudhury Ijeanacho Ijeanacho para Madison Venga, venga, venga Juego de equipo Muy bien Muy bien Madison Increíble Madison Increíble Madison Falta de Pogba, tío Llegamos para Madison Última jugada, eh Última jugada Vamos Tiedemans Tiedemans Yuri Tiedemans El centro de Yuri Tiedemans Hay oce de cabeza Corner Corner El centro de Madison Vamos a tener la última El remate demasiado lejos No sé quién ha rematado Pero la van a despejar seguramente Y no sé si va a dejar la última, eh No se iba a dejar la última Barnes Barnes Ojo Barnes Ojo Charles Barnes El pase No Es malo Ojo Madison El tiro Se ha ido por muy poquito El tiro de Madison Empatamos el partido Contra el Manchester United Lo hemos tenido Casi Lo hemos tenido muy cerquita La última jugada ha sido Bastante Increíble Por parte de Barnes Y luego el tiro de Madison Madison ha hecho un partidazo, eh Como siempre en su línea Pero no hemos conseguido Marcar una No hemos conseguido ganar Una lástima Pero bueno Seguramente Sigamos líderes Porque íbamos en racha Íbamos muy bien De hecho Seguimos muy bien Con cuatro partidos ganados Y un empatado Seguimos muy bien Vamos a ver la clasificación Bueno Vamos líderes Junto con el Manchester City Empatados a puntos Luego por detrás Tenemos al Everton Al Crystal Palace Etcétera Vemos que Con el bug del FIFA Pues muchos equipos Candidatos a ganar la Premier Pues están muy por debajo Como el Liverpool Que va al número 15 El Tottenham El Arsenal El West Ham También va bastante mal En fin Es lo que hay Al menos tenemos al City Que sigue siendo un claro candidato Pues vamos Va segundo Haciéndonos la competencia Vamos a ver si sigue así Y a ver si hay más rivalidad Y los equipos Grandes Pues suben un poco la posición Y se queda un poco más realista Al menos la clasificación Que es lo que todos buscamos Creo yo Que haya realismo En la serie Rueda de prensa Rueda de prensa Subir siempre Con casi todas las respuestas O todas creo que Que suba Es algo que Lo veo bastante fácil Y no sé por qué Lo hacen así Pero bueno Ningún equipo Os ha ganado En los últimos 5 partidos Esperáis mantener la racha De partidos sin perder Creemos que podemos Prolongar la racha Y un motivo Por el que seguimos Invictos Prefiero que no nos distraigamos Con estas cosas Creo Voy a decir Que creemos que podemos Prolongar la racha Necesitamos al menos Un empate Para mantener la racha De partidos invictos Correcto Muy bien Buena respuesta Gracias Sara Muy obvio Pero bueno En fin ¿Cómo piensas plantear El partido? Uff Vamos a ver Vamos a ver Que decimos aquí Porque no hay que Subestimar al Tottenham Eso está claro Tenemos que hacer cambios Y tenemos que centrarnos En jugar bien Vamos a decir Que no hay que Subestimar al Tottenham Porque es la pura realidad El Tottenham Nos puede hacer mucho daño Aunque la clasificación Va de los últimos Pero ya sabemos El equipo que tiene Con Kane Son Etcétera Así que Vamos a ver Termina la depensa Y vamos a ver La alineación Que ponemos Contra el Tottenham 11 elegido Contra el Tottenham Este Es el que he elegido Contra este partido Contra el Tottenham También muy complicado Le voy a dar la oportunidad A Chuduri Porque la verdad Es que cuando está jugando Me está gustando bastante Está Está Creando un buen rendimiento Cuando juega Así que le vamos a dar La oportunidad De ser titular En este partido Contra el Tottenham Con Ndidi Y Madison Son en el centro Del campo Arriba Vamos a ver Con Barnes En la banda izquierda Que la verdad Que juega Cuando ha jugado También ha tenido Buenos minutos Y buenas ocasiones Así que me interesa Darle más minutos Más oportunidades Y a Joseph Pérez En la banda derecha Y Bardi Como siempre En el centro De De la delantera Vamos allá Vamos a darle Jugamos en nuestro estadio King Power Stadium Un partidazo Contra el Tottenham Ahora sí Estamos en nuestro estadio Contra el Tottenham Me encanta El estadio del King Power Stadium De Leicester City Así que Vamos allá Me gustaría la verdad Ver el once del Tottenham Antes de De jugar Contra Contra ellos Antes de empezar el partido Así que vamos a esperar Y vamos a ver El once que saca El Tottenham Pero aquí vemos Aquí vemos La alineación Titular del Tottenham Hubo Lloré Saurier Dyer Alderrind Y Danny Rose Por banda izquierda Siso Coyon Don Vele En el centro del campo Luego Pedro León Han fichado a Pedro León Madre mía Por banda derecha Y titular además De Lealí Y son Y arriba Parrot No juega Kane Kane está de suplente Juega Parrot Que creo que tiene Como 17 o 18 años Este Este delantero Del Tottenham Bueno Pues mejor para nosotros Que no juegue Kane Vamos a ver Venga Cuidado Cuidado con Son Cuidado con Son Cuidado con Son Que es muy bueno Es muy bueno Son La que le ha hecho Creo que a Nidhi Madre mía Cómo lo ha dejado Prácticamente sentado Chilwell Mira, mira, mira Chilwell para Barnes Es Barnes Es Barnes Muy bien Barnes Qué velocidad de Barnes 21 añitos Tira este jugador El tiro Le cae a Bardi o Madison No sé quién La verdad Muy bien Madison Increíble Madison Qué robo Bardi Barnes Van para Chuduri Chuduri Ojo al canterano Increíble Chuduri Madre mía Lo que he hecho Y ahora gol El rechace Le cae a Jose Pérez Y marca El 1-0 En el partido Increíble Chuduri Qué velocidad Qué arrancada Qué zancada Que tiene Chuduri El canterano La verdad Cuando está jugando Lo está haciendo muy bien Ya hemos visto Que ha marcado antes En el partido Contra el Bournemouth Y luego Aquí vemos La jugada Que se marca Para que luego El rechace Le llegue a Jose Pérez Y solo tenga Que empujarla Para marcar El 1-0 Vamos Seguimos No El pase Qué parado De Smykel El rechace Qué parado De Smykel Qué parado De Smykel Increíble Qué porterazo Que tenemos Increíble Smykel Cómo ha salvado El disparo De Son Y luego El rechace Que le vuelve A caer a Son Y tira Y lo vuelve A parar Increíble Smykel Quiero cuidar Otra vez No No El regalo Oye Smykel Otra vez Smykel Otra vez Pero madre mía Qué portero Que tenemos No se le puede Marcar a Smykel Qué mano Saca ahora También Qué partidazo De Smykel Cuidado con Kane Cuidado con Kane Que ya ha salido Kane Ya ha salido Kane Y ahí lo vemos Se nota Que ha salido Kane Qué jugada de Kane Harry Kane Marca el empate A 1 Para el Tottenham Lo veíamos venir Ha sacado A Harry Kane Y Es la primera que he tenido Creo que es la primera que he tenido Y vemos como sonríe En fin 1-1 Pues ahora toca Marcar Marcan Nosotros Y vamos a hacer algún cambio Vamos a hacer algún cambio Ya que estamos Porque Veo que nos falta Algo Voy a cambiar A Jose Pérez Y voy a meter a Bowen A Jarrod Bowen Por banda derecha Metería ahí Que a Nacho Pero es que Creo que a Bardi Creo que Bardi Nos puede dar ese golito O ese punto de velocidad Que nos puede dar mucho Quizá puedo meter a Mendy A Mendy En el centro del campo Por Ndidi De hecho voy a meterlo Porque Chuduri No lo quiero cambiar Porque Lo juego muy bien La verdad es que Me está gustando mucho Cuando juega Y tiene bastante velocidad Lo voy a meter Por Ndidi A Mendy Y de momento No voy a hacer Ningún cambio más Quizá luego mete A Aige a Nacho Pero de momento Van a ser estos Los dos únicos cambios Que ahora mismo En el minuto 68 Vamos a ver Como acaba el partido Pereira Pereira para Bardi Bardi Para Madison 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 Ha intentado regatear A Hugo Lloris Y quizás La ha cagado ahí Porque podría haber tirado Perfectamente en Madison Muy bien Bardi Bardi El tiro de Bardi Que mano De Hugo Lloris Pero iba Un tirazo Un chutazo De hecho De Bardi Es increíble Bardi Que arrancada tiene Y que tiro Cuidado Cuidado Ahí Ahí son Ahí El pase atrás Muy bien Muy bien Evans ahí Tapando el tiro Pero es que La vuelve a tener El Tottenham Y Chuduri La deja pasar Cuidado Es Michael Otra vez Es Michael Que le está haciendo un partidazo Increíble La verdad Y está haciendo un partidazo Increíble Es Michael Vale Entra Tielemans Por Madison Madison Que en este partido Quizás no ha estado tan bien Así que vamos a meter a Tielemans Por Madison Y este Bueno No tenemos más cambios Así que hay que tirar con este Once Que tenemos ahora mismo Vamos a ver si podemos Ganar el partido Final del partido Final del partido No conseguimos marcar Ellos han estado más cerca Que nosotros La verdad De llevarse el partido Finalmente Un empate Que no está nada mal Porque hemos tenido Empate contra el Tottenham Y empate contra el Manchester United Que son rivales Muy fuertes Muy duros Y que tienen mejor equipo Con nosotros Así que Son buenos resultados Creo yo La verdad Quizás ahora no vamos líderes Porque el City Puede que haya ganado Y esté por delante nuestro Pero bueno No hay problema Hemos empezado muy bien la liga De momento Seguimos invictos No hemos perdido ningún partido Y eso es muy importante Muy importante Bueno y así queda la clasificación De la Premier League Ahora Después del partido Pues vemos que el Everton Ha ganado su partido Y el Manchester City Lo ha empatado Por tanto Vamos empatado Los tres equipos en cabeza Con 14 puntitos Y la diferencia de goles Pues Decanta el Everton Como líder Ahora mismo De la Premier League Luego vemos equipos Que bueno Que deberían de estar arriba Como Arsenal Tottenham y Liverpool Pues que están abajo Pues ya sabéis Por el bug Que hay en el FIFA Que espero que metan pronto El parche Para arreglar esto Para disfrutar mejor Del modo carrera Que yo A pesar de los bugs Y demás Lo estoy disfrutando Y me lo estoy pasando Bastante bien Jugándolo Grabándolo Y luego subiéndolo a Youtube Leendo vuestros comentarios Yo creo que a muchos de vosotros Os está gustando De hecho Esta serie Yo pensaba que al principio Con el primer capítulo Que no tuvo Bueno No tiene muchas Muchas reproducciones No tiene mucha audiencia Pues luego Con los siguientes episodios La verdad Ha tenido un poco más de audiencia O la O la que me esperaba al principio Mucho apoyo también En los likes En los comentarios Y eso es lo que Me gustaría que Que siguiese tu viendo Así que Muchas gracias a todos Por el apoyo Como digo Con esta serie Espero que siga siendo así Y para el próximo episodio Pues ya veis que tenemos Partido de la cara Backup Partido contra el Newcastle Partido contra el Liverpool Partidazo Y luego quizás Jugamos también contra el Barley O no Porque ya sabéis que De vez en cuando simulamos algún partido En este episodio No hemos simulado ninguno Porque tenemos partido Contra el United Contra el Tottenham Y el partido contra el Burnemoth También me apetecía Jugarlo Así que De momento en este partido En este episodio Perdón No hemos simulado ninguno Quizás en el próximo simulamos alguno Y avancemos un poco más rápido Porque ya sabéis que En esta serie Al no tener Champions Ni competición europea Ni Europa League Ni nada Pues quizás Vayamos un poco más rápido De lo normal Porque nos vamos a centrar Básicamente En la Premier Y quizás en alguna copa Si tenemos alguna opción Como en la Carabao Cup O en la FA Cup Quien sabe Ya veremos Así que muchas gracias a todos Como digo Espero que sigáis apoyando A la serie al máximo Como estáis haciendo Los últimos episodios La verdad Lo estáis apoyando mucho Y yo lo agradezco Muchísimo Así que espero que siga siendo así Muchas gracias a todos Nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!